¿Qué onda reinas y reyes? Hoy Daikon trae una edición más de chismes sobre el trap Sé que esta sección es la preferida por ustedes Así que les recomiendo ver el video hasta el final Porque hablaremos del por qué Duki no subió secreto Una colaboración muy esperada en la cual participan Farina y Guayna Aparte de eso, le daremos un pequeño review a Super Sangre Joven El álbum debut del Duco Así que traigan una bolsa de palomitas y siéntense porque ya iniciamos Hoy les vengo a recomendar un tema que sale desde Córdoba, Argentina Con la interpretación de CIEF El tema está demasiado épico para no ser tan reconocido Es por eso que te invito a que lo escuches Porque estoy seguro que te gustará Les dejaré el tema aquí en la descripción SSJ Uno de los discos más esperados del año Duki debuta con un total de 10 tracks La mayoría de temas son experimentales Algo que ningún otro artista al nivel mainstream de Duki ha lanzado Esto fue como declararle tu amor a esa persona A pesar de que existe el 90% de posibilidades de que te rechace En pocas palabras, Duki se arriesgó con todo lo que tenía A sus 23 años, después de agotar un Luna Park en 2018 Y girar por el mundo en 2019 Nos regala esta reliquia El disco comienza con Te Traje Flores Duki eligió este tema que se presenta como número uno en su tracklist No es una bienvenida, sino más bien una entrada al mundo del duqueto Donde no hay salida Súbanse a la nave El camino sigue con It's a Vibe El segundo tema que Duki decidió tirarlo con un reggaetón Se cocinó en Miami con la colaboración de Zetangana, Kea y Leorian Anteriormente el tema se iba a llamar duro Pero al parecer el problema de Duki es ser indeciso Y decidió cambiarlo Y después nos envía hasta el tercer tema Hit Boy Hama Hit Boy Si homie Duki una vez más reúne a Kea para cocinar Un tema que nos hace recordar al primer hit mundial de Duki She Don't Give A Four Un junte sumamente picante Después de eso, la nave se dirige a un tema donde vemos a un Duki con otro estilo Este tema se titula Señorita Y no, no piensen en Camila Alto tema con un brillo muy distinto que hace que lo repitas una y otra y otra vez Todo continúa con algo muy simple Pues a Duki y Alemán les gusta lo simple Uno de los mejores juntes a mi parecer De hecho es mi tema favorito Y me vale lo que ustedes digan A mi también me gusta lo simple Duki se une con la sangre mexicana para probar un rap muy suave, muy relajante Me gusta lo simple Que me llame drogada Si sale lo fin de me gusta lo simple Ella sabe Perdón Por este molestando a los dedos ahora Perdón Después todo cambia cuando los hermanos culturales se unen sobre un beat de salsa colombiana Demasiado experimental y demasiado arriesgado Ya se había disfrutado de un videoclip oficial para este tema Demasiado épico para algunos mortales La jefatura se une a la nave con Marcianos Crew y Lucho Un tema que tuvo que reinventarse totalmente Puesto que se filtró en una ocasión Se dudaba de la salida por lo mismo Pero se demostró que se podía cambiar totalmente y romper todo Una vez más durante el camino Nos encontramos con más extranjeros El italiano Esfera Evasta Y el latino estadounidense El Adio Carrión Se unen al disco de Duco para crear One Million Dollar Donde se regresa a la esencia que Duki nos tiene acostumbrados Por último el disco termina con Goteo El tema que aún se mantiene dentro de los charts más importantes Demostrando que el Duco lo hizo de nuevo La people se la pasó preocupada Porque Duki no lanzó uno de los temas que más revuelo causó Cuando nos regalaron un pequeño adelanto Un junte que va desde Argentina hasta Colombia Y termina en Puerto Rico Estoy hablando de nada más y nada menos que secreto Junto a Farina y Guayna Beach Y guardame el secreto Y darte más te prometo Cuidado como me miras Delante de la gente tú mi amigo y yo tu amiga ¡Eguayna Beach! ¡Nos vamos a comentar cosas por esa boquita que yo no quiero besar! ¡Mi querida Argentina! El tema podía ser tan bueno como el Fernet Y explotar tanto como tu corazón Por desgracia o por fortuna El tema no fue lanzado dentro del disco Se pensaba que algún problema había sucedido En realidad esto no fue así Quien nos aclaró parte de esto fue Oniria Quien durante un directo Vía Instagram respondió a la pregunta De qué había pasado con ese tema Oniria muy tranquilo respondió Que ese tema se guardó para después No sé Tal vez sea tan bueno que merecía ser lanzado como único O tal vez no sé Pero igual No se me achicopalen Porque este tema saldrá Sí, va a salir Secreto Me siguen preguntando lo mismo Pregúntense Secreto va a salir con Farina y Guayna En breve Iba a salir en el disco Pero Decidimos sacarlo más adelante Con un poco más de laburo Porque es un hitón ¿Cómo te marconís? ¿No escuchaste? Punta de espada ¿Verdad? Ya está todo subido bebé Vayan a escucharlo una y otra vez Sean parte de este momento histórico En la música argentina Porque es un momento histórico Vayan a escuchar el disco Nunca un artista mainstream Al nivel del duco Hizo música tan experimental Y sacó temas tan experimentales Así que vayan a escucharlo por favor Eso es todo Chao Chau 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 Chau